Aplausos Muchos aplausos Mucho abrigado Vámonos, una vez más, con los primeros trabajos, los sueños de la Riva, que yo he dedicado a un mandante, a vos, ¿sabes? Y una de las entradas especiales, a ver, a todos estos partidos canzalecos, a todos los partidos canzalecos, que es bueno mantenerse vuestros, hasta haber acortado libertad del partidos canzalecos. ¡Gracias! 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 ¡Puede a mí no hay! ¡Gracias!